Darla a grabar. Vale, ya algunos habéis estado en casi todas las ponencias, entonces ya sabéis cómo va esto. La ponencia se va a hacer, son 20 minutos, no da mucho tiempo a hacer preguntas porque 20 minutos pues no da para tanto, pero las preguntas sí que las podéis hacer por la plataforma que hay aquí para hacer preguntas y luego se pondrán en el foro y la ponente pues las contestará allí en el foro. Es decir, no os cortéis en preguntar, luego habrá respuestas, lo que no va a ser es en directo, sino en el foro. Por otro lado, esto se está grabando para que lo podáis ver después, por si os habéis perdido algo o lo que haga falta o se lo podéis recomendar luego a quien queráis. Y pues vamos a empezar con la presentación de Paz. Pues Paz Prendes es profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y directora del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia también. Jefa de la Unidad de Enseñanza Virtual del Instituto de Ciencias de la Educación, coordinadora en Enseñanza Virtual desde el 2009 al 2011 y coordinadora en Innovación de Vicerrectorado de Estudios de la Universidad de Murcia desde 2011 hasta ahora. La verdad es que yo también conozco a Paz de hace tiempo y creo que esa ponencia pues seguro que es muy interesante para todos. Así que Paz, por favor, cuando quieras pues puedes empezar. Pues, hola a todos, saludos, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Y bueno, gracias a Diego por la presentación, pero aclarar en primer lugar que los cargos que han mencionado pues ahora en 2014 ya hubo... Parece que el sonido... ...boca de investigación. No es poco, tampoco. Sí, pero ya no soy coordinadora de innovación. Pero bueno, en cualquier caso sigo siendo usuaria de la plataforma virtual de nuestra Universidad de Sakai y como tal usuaria pues presento esta comunicación... ...para la evaluación continua del alumnado. ...en torno a dos cuestiones clave. Por una parte lo que significa hablar de evaluación continua de los alumnos en el sistema universitario. En las universidades españolas pues es muchas veces complicado por las ratios que tenemos de profesores y alumnos. Tenemos muchos alumnos, sobre todo en las facultades de educación, como a la que yo pertenezco. Y resulta a menudo complejo plantearse el impartir asignaturas con un procedimiento de evaluación continua. Complejidad que yo creo que se ve reducida en gran medida gracias precisamente al apoyo de plataformas como es en este caso pues el aula virtual de la Universidad de Murcia, que está implementada con la herramienta Sakai y esa es una de las claves que puede ayudar a cualquier docente a gestionar un procedimiento de evaluación continua cuando el volumen de alumnos pues es relativamente grande, ¿no? Que lógicamente añade complejidad. Cuando hablamos de evaluación continua estamos hablando de un proceso. Un proceso en el cual el profesor mantiene una comunicación y mantiene un seguimiento de toda la actividad del alumno a lo largo de un tiempo. Un tiempo que va pasando, bueno pues metafóricamente he utilizado aquí esa evolución a lo largo de las estaciones del año. Un tiempo que va transcurriendo para el alumno y para el profesor y que al hacer el seguimiento, el apoyo, el feedback y toda la gestión de ese proceso desde plataformas telemáticas como es Sakai nos va a ayudar a mantener el registro de la actividad del alumno y a mantener además la comunicación con él. Comunicación que puede ser síncrona o asíncrona. En definitiva estamos hablando de procesos de evaluación continua en los cuales se une ese concepto de evaluación en el sentido de tener que asignar una serie de calificaciones a las tareas de los alumnos porque al final no olvidemos los profesores en la universidad, tenemos que poner una nota, pero se une ese concepto de evaluación a lo que puede ser ese rol ciertamente innovador del profesor universitario en el cual se convierte en guía, orientador, supervisor, un profesor que en definitiva a la acción docente tradicional de las universidades españolas añade en estos últimos años la acción tutorial, un tutor que va a estar guiando y supervisando al alumno desde una perspectiva de evaluación formativa unida a la perspectiva de evaluación sumativa. Así pues en todo este proceso nos planteamos, yo tengo que hablar que yo soy pedagoga y siempre utilizo las herramientas telemáticas como su propio calificativo indica como herramientas, es decir, como apoyo para mi tarea docente y para mi acción tutorial. La complejidad, por tanto, del planteamiento, de la evaluación continua ha de estar en las tareas, en la resolución de esas tareas y en todo lo que es el diseño de las tareas, además del seguimiento y el feedback que el profesor tiene que ofrecer y no ha de buscarse la complejidad en las herramientas. Las herramientas tienen que ser la parte más simple del proceso porque si no la atención del alumno se desvía hacia la parte del soporte tecnológico, hacia la parte de las herramientas y planteamos que la tecnología, parafraseando a un autor, la tecnología tiene que ser esa herramienta invisible, esa tecnología invisible. Como decía Gibran, que el bosque no nos impida ver los árboles. Al final lo importante está en el aprendizaje y los resultados y en el procedimiento, las herramientas que utilicemos han de ser lo más sencillas posibles para los alumnos. Hablamos, por tanto, de que hemos de sustentar todo el sistema de evaluación continua en una adecuada planificación absoluta de lo que va a ser a lo largo del tiempo tanto la actividad del alumno como la actividad del docente desde ese perfil que tiene como docente, como tutor, como supervisor y como evaluador. Y en este marco del proceso que vamos a planificar y que va a tener un desarrollo en una secuencia temporal hemos, por tanto, de diseñar de forma clara cada una de las actividades que el alumno ha de realizar de qué forma las ha de realizar, de qué manera en cada una de esas actividades el alumno ha de utilizar las herramientas telemáticas que le dan soporte y además el alumno ha de saber con precisión qué soporte va a encontrar en el profesorado en ese tipo de tareas y actividades. Dicho esto, pues es muy importante tener en cuenta que en relación a nuestra planificación y a nuestro diseño ha de ir siempre el modelo de evaluación. Han de ir directamente en estrecha consonancia y coherencia uno con otro. El alumno debe saber, por tanto, si decidimos evaluar procesos de trabajo y no solo resultados. El alumno ha de saber cómo se van a evaluar esos procesos, de qué forma se van a medir. En definitiva, al alumno universitario le preocupa obtener un título y le preocupan las calificaciones con las cuales va superando cada una de sus asignaturas. Y por tanto, pues es muy relevante que desde el principio del proceso los alumnos conozcan con precisión cómo se les va a evaluar y si toda la actividad del alumno en el marco de una plataforma telemática como puede ser Sakai va a ser susceptible de evaluación por parte del profesorado, el alumnado lo debe saber. Por tanto, nos planteamos que Sakai en este caso o cualquier otra plataforma telemática que los docentes decidan utilizar, es en definitiva nuestra herramienta. Una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo la evaluación continua del alumno y la evaluación final, es decir, la evaluación tanto desde la perspectiva formativa como desde la perspectiva sumativa. En la experiencia que nosotros tenemos en el grupo de investigación y la mía personal como docente de la Universidad de Murcia, procuramos siempre implementar situaciones de enseñanza con una diversidad metodológica, es decir, que combinamos la implementación de métodos individuales, grupales y colaborativos. No vamos a entrar aquí a explicar la diferencia que pueda haber entre los métodos grupales y colaborativos, cuando hablamos de métodos colaborativos estamos hablando de trabajo en grupo, pero no siempre una tarea grupal, un trabajo en grupo va a ser de tipo colaborativo. Así que bueno, lo que sí que combinamos es distintas tareas a través de la implantación de estas metodos... ...parece que ha habido un pequeño corte, o por lo menos a mí me ha ocurrido el de los últimos 20 segundos. Si puedes rebobinar y decir lo que has dicho y que se ha perdido. Sí, vale. Pues decía que bueno, que en las asignaturas que yo imparto siempre procuro combinar la utilización de distintos métodos apoyados en tareas que exigen el trabajo individual, pero también el grupal y el colaborativo. Y bueno, matizaba que no sé si se ha llegado a entender que un trabajo colaborativo siempre exige el trabajo grupal, pero las actividades grupales no siempre son de tipo colaborativo. Bueno, son dos conceptos que se combinan, pero que tienen sus matices diferenciadores en los que ahora tampoco voy a entrar. Pero sí que bueno, que quede clara la idea de que para apoyar todo ese trabajo continuado con el alumno utilizo una combinación de metodologías apoyadas en el diseño de distintas actividades de trabajo a lo largo del curso. Para todas esas actividades de trabajo, yo me apoyo fundamentalmente en las herramientas de tareas, blog y wiki del aula virtual, así como en las herramientas de mensajería y en la herramienta de anuncios. Estamos este año utilizando este curso académico utilizando ya la versión 2.10 de Sakai para el aula virtual de la Universidad de Murcia y bueno, sigo utilizando ese mismo esquema aunque he incorporado con la versión 2.10 la evaluación por pares, que hasta entonces no la teníamos y este curso desde hace un mes la estoy utilizando y de momento, bueno, pues satisfactoriamente con los alumnos. ¿Cómo utilizo unas y otras herramientas? Pues bueno, explicar que utilizo el blog del aula virtual a modo de portafolio individual. Para combinar ese seguimiento de la actividad individual del alumno y de la actividad de grupo, voy combinando el uso de unas y otras herramientas. En el blog, por tanto, los alumnos van recogiendo toda su actividad personalizada y además, todo lo que es esa metacognición en torno a la propia actividad de aprendizaje, es decir, valoraciones, reflexiones, comentarios al hilo de, no solo el resultado de la tarea, sino que les pido de forma específica que recojan también todo lo que es su propio proceso de trabajo para realizar esa tarea, incluso la valoración de lo que ha podido suponer en determinadas tareas, el desarrollo del trabajo grupal y qué han aportado ellos a esa actividad grupal. Aquí pues tengo otro ejemplo, otra pantalla, otro blog de otra alumna, que como veis, pues ellos, la herramienta blog del aula virtual, vamos, de Sakai, pues realmente desde el punto de vista del diseño, de las pantallas y de las posibilidades técnicas, no es que sea una herramienta excesivamente potente, yo, pues antes de disponer de esta herramienta en el aula virtual, los alumnos hacían su portafolio con otras herramientas de portafolio, de uso gratuito, como pueden ser Blogger, Wordpress, y bueno, desde el punto de vista estético y el potencial que les ofrecía, sí que es verdad que hacían otro tipo de portafolios en cuanto a su diseño, pero pues en línea con el pensamiento de que la tecnología no tiene que ser el centro del proceso, sino el proceso en sí mismo de trabajo y su aprendizaje, pues a mí el blog del aula virtual me resulta muy útil, porque es muy sencillo, van los alumnos recogiendo la información que yo les voy solicitando y lo tengo conectado a las otras herramientas del aula virtual, no tienen los alumnos que crearse un blog, que mandarme la dirección, etc. Es más simple en cuanto a su diseño y estructura, pero desde el punto de vista de la operatividad, pues es muy útil el hecho de que esté integrado en la propia plataforma de aula virtual e integrado en el contexto de herramientas de la asignatura. Utilizo también la herramienta tareas, porque a través de la herramienta tareas voy informando a los alumnos de todas las tareas que tienen que entregar, y además a través de la herramienta tareas me entregan aquellas que son de tipo grupal, aquellas que exigen no solo una entrega individual, sino una entrega de tipo grupal. Y a través de la herramienta tareas, como os comentaba, este año he implementado también la evaluación por pares. Bueno, mi presentación se centraba en el concepto de evaluación, proceso de evaluación formativa y sumativa, combinando todo lo que son esas entregas individuales y grupales. Mientras que toda la actividad grupal se centra en las entregas, entregas a través de la herramienta tareas y en la evaluación por tareas, la parte individual la gestiono a través de ese portafolio que los alumnos recogen en la herramienta de blog. Terminando ya, y creo que ajustándome bien al tiempo, el moderador no me va a poder reñir, porque creo que voy cronometrada. Muy bien, va bien. Pues decir que, bueno, para mí la utilidad... Sí, ¿no? Voy bien, ¿no, Diego? Perfecto. Bueno, pues decir, a modo ya un poco de síntesis de la propuesta, que para mí la utilización de las herramientas virtuales y de una plataforma con distintas herramientas, como puede ser en este caso Sakai, me ayuda a construir con los alumnos un espacio de comunicación. Se habla muchas veces de las TIC en torno a ese tópico de falta de comunicación. Bueno, y utilizo esta imagen a modo de ilustración de que la comunicación no va a depender única y exclusivamente de que la comunicación se implementa a través de tecnologías. veis en esta ilustración que tenemos un simple periódico y no está nadie hablando con nadie. Y a mí, el organizar mi asignatura, asignaturas de formación, con los alumnos, una red de comunicación que se organiza íntegramente en ese espacio virtual, porque los alumnos no solo participan en su blog, sino que además visualizan los blogs de los compañeros y a lo largo del curso, incluso, a través de alguna de las tareas, se les incentiva que busquen en los blogs de los compañeros e incluso que intervengan en los blogs de los compañeros. Además de eso, utilizamos la wiki puntualmente cuando queremos compartir algún recurso de forma general con todo el grupo de clase. Y bueno, mensajes y anuncios, que se me ha olvidado comentarlo en su momento, lo utilizo sobre todo para la comunicación generalizada con el grupo, cuando quiero poner un anuncio, o ya la comunicación personalizada, bidireccional, de modo individual con cada uno de los alumnos. Bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, pues por si alguien está interesado, quiere obtener más información sobre el uso que hacemos del blog como portafolio, que tengo alguna publicación más sobre ese tema, y bueno, pues más información ya específica sobre los usos del aula virtual, pues tenéis ahí mi correo de contacto si alguien está interesado. Muchas gracias y gracias a la organización también por todo el apoyo para conseguir que esta presentación haya funcionado bien y gracias a Diego en particular. De nada, Paz. Nada, decir que si tenéis preguntas, bueno, quedan dos minutillos, aún todavía da tiempo que las hagáis por aquí y si no, también podéis entrar en el foro y ponerlas allí. O sea, no hace falta que sea solo por aquí y yo las pegue en el foro, sino que podéis entrar directamente al foro. Y si no hay preguntas, pues despedimos la sesión. Muchas gracias, Paz, por la ponencia. Estará grabada, la podemos volver a ver. Ha habido unos pequeños cortes de audio muy pequeños, pero salvo el que yo te he comentado, lo demás yo creo que se ha entendido todo. Mira, aquí tenemos una pregunta que yo creo que te va a dar tiempo a contestar de David. Hola, David. Aprovecho de saludarte también. Dice, Paz, ¿has probado herramientas específicas de portafolio como Caruta o el OSP? Pues sí que las he probado y la complejidad que tienen es que meter lo que es la plataforma de uso de los alumnos del aula virtual y para ellos he comprobado que les resulta muchísimo más cómodo tener toda la información y todas las herramientas centralizadas en una única plataforma. Entonces, cuando utilizo otras plataformas complementarias a la actividad en el aula virtual, pues eso me exige dedicar alguna sesión a explicarles un poquillo cómo conectar con una y con otra, el que se familiaricen con distintos entornos. Entonces, realmente, como en mi caso concreto de las asignaturas que imparto, lo que utilizo del portafolio es más bien un análisis de contenido de lo que los alumnos presentan. No necesito que la herramienta sea tan potente como serían esas otras herramientas. Incluso en algún momento probé con Mahara. Pero el blog de Sakai es más sencillito, por eso decía yo que no es tan potente como otras, pero para mis objetivos de la asignatura me es suficiente y resulta muy cómodo para los alumnos el utilizarlo a través de nuestra propia plataforma. De ahí que llevo tres años utilizándolo y de momento la verdad que mi valoración es positiva y la de los alumnos también. Muy bien. Y me pregunta también María si requeriste que los alumnos tuvieran algún tipo de entrenamiento en lo de respeto al portafolio. Me imagino que más que técnico, que eso sí que lo has contestado diciendo que era fácil, si no existe instrucciones específicas de qué poner, etc. Sí, mira, pues eso efectivamente, Diego, me has respondido tú porque iba a decir que no es tanta una complejidad técnica como una complejidad para los alumnos el entender que se va a hacer una evaluación continua de sus procesos de aprendizaje a lo largo de la asignatura usando un portafolio y eso les pilla absolutamente descolocados, incluso con alumnos de último curso de carrera. Entonces toda su preocupación es ¿pero qué quieres que te cuente en el blog? ¿Para qué vamos a usar el blog? ¿Y cómo vas a evaluar el blog? Y no tanto la parte técnica. La parte técnica, pero no solo el blog de Sakai, sino que cuando he utilizado otras herramientas paralelas, pues al final acaban familiarizándose con ellas y además he descubierto que unos alumnos ayudan a otros. Con lo cual realmente casi ningún alumno viene a preguntar oye, ¿y cómo hago para abrir mi blog o cómo hago para entrar? Porque cuando tienen un problema técnico les da un poco de vergüenza. Yo imparto una asignatura que es Innovaciones Tecnológicas Enseñanza. Entonces, claro, parece que les da un poco de apuro delante de la profesora decir no he sabido entrar. Pero sí que les supone un pequeño problema muchas veces el entender el tipo de evaluación continua que se va a hacer a partir del contenido que ellos ponen en su portafolio. Pues creo que esta pregunta además daría para un buen debate en el foro. O sea, que te las voy a mandar las dos para que si las ponemos porque sí que me parece muy interesante justamente eso, cómo explicarle a los alumnos lo que tienen que poner. Sí. Y aprovecho también para decir una cosa que me ha gustado. Bueno, la presentación es muy interesante todo, pero hay una cosa que es que lo digo yo siempre y es lo de que las herramientas tienen que ser simples e invisibles, lo que has dicho. Al final, lo importante no es que la gente se quede deslumbrada con todas las opciones tecnológicas que tiene el curso, sino que sirva para lo que tiene que servir. Y eso yo creo que es clave. De hecho, incluso, Diego, sobre ese punto, cuando hay mucha dispersión en cuanto a herramientas, porque es un profesor que le gusta mucho utilizar todo tipo de herramientas, al final los alumnos acaban perdiéndose un poco en una tremenda maraña de herramientas sin saber muy bien para qué tienen que utilizar cada una de ellas. Totalmente de acuerdo. Sí que es muy importante que los alumnos sepan exactamente qué es lo que, para qué les va a servir la tarea, para qué les va a servir el blog, cuándo tienen que utilizar los mensajes privados, cuándo, es decir, que las herramientas que se usen, que tengan una finalidad específica y concreta dentro de todo lo que es el diseño y la planificación de la asignatura. Porque si no, los alumnos al final se pierden en la maraña de herramientas que vamos a implementar. Así es. Bueno, estaría un buen rato hablando de eso, pero son I22 y tengo que cerrar para abrir la siguiente sesión. Así que, a partir de ahora, pues todo lo que queráis comentarle a Paz por el foro. Y muchas gracias, Paz. Y gracias a todos los asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!